Tanto y toque otra, tanto y toque otra de nosotros Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de sí Que mis sonrisas estén selladas, al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos, este me asusta Me ves bien con ella, y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo que mi mirada Tan clavadito que duele 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 ¡Excelente!